Así se ganan las águilas y adentro machetes bandos que están replicando en Xilapa. Estamos celebrando a Santiago, el apóstol de Jesús. Estamos celebrando a ese hombre que junto con Pedro presenciara la transfiguración allá en el monte Tabor. Estamos celebrando al primero de los apóstoles que fueran martirizados por Jorge Nézle, el orden de Xilapa. ¡Bien, salve, salve! ¡Así se ganan las águilas! ¡Bien, salve! ¡Bien, salve! ¡Está fuera Dinero! No dice que el patrón ya dio su señal Si se sirvió a matar a sus anhelos Si se sirvió a matar a sus anhelos Si se sirvió a matar a sus anhelos